Gracias Enrique y en otras noticias un fondo de 450 mil dólares se ha otorgado en el programa de recuperación de abandono escolar para los distritos de PSJA, Westlaco y Edcouch, Elsa. Estos fondos donados por la fundación Trellis incrementarán el número de jóvenes que cursen el programa. Marlene Sosa habló con los alumnos que actualmente cursan el programa y nos tiene los detalles. No importa el pasado, no importa por qué dejamos la escuela, siempre podemos regresar. Y precisamente esa es la decisión que Jackie Aguilar de 19 años tomó después de que por dos años dejó sus estudios por problemas familiares. Ahora que es estudiante de nuevo, su meta es convertirse en médico. Tiene tantas oportunidades como tú puedes trabajar, puedes tener tu diploma, puedes agarrar un mejor trabajo luego de tener tu diploma y realmente yo quiero como superar a mí misma. Entonces, I really like it. Este curso de segunda oportunidad tiene horarios flexibles para que los alumnos puedan trabajar y estudiar o atender a su familia. Un programa para estudiantes de 18 hasta la edad de 26. Este les ofrece la oportunidad de obtener un diploma de high school, pero no solo eso, sino también los guiamos a que sigan su educación después de high school o en alguna carrera. En este programa de recuperación de abandono escolar, no solamente les brindan los útiles escolares a los alumnos, sino también estas computadoras portátiles donde hacen sus estudios y toman los exámenes. Alexis Cabrales es otro estudiante de este programa. A sus 15 años ya contaba con problemas familiares, de adicciones y con la ley. Fue expulsado de varias escuelas y después de un encuentro espiritual, ahora desea convertirse en trabajador social y ser un buen ejemplo para otros adolescentes. Es algo bueno poder regresar a estudiar. Aunque te equivoques una vez o dos o hasta tres, no importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarse. Si vive fuera de los distritos escolares de PSJA, Hueslaco y Edcouch Elsa, también puede ser parte de este programa. Para más información, comuníquese con Región 1 al 956-984-6000. Desde Edcouch Elsa, Marlene Sosa, Noticias RGV.